Bajo este manto que me conmueve Veo este mundo que no conviene Viajo y cabalgo mi soledad Buscando un sitio donde arraigar Surco los mares de tu mejilla Pintando estelas en mis paredes Guardo las ganas de verte más Por si hoy te gasto y no vuelves ya Y hay una cosa que no te cuento Y es que yo tengo mucho amor dentro Y como salgas sin avisar Ponte a cubierto que puedes flotar Cada mañana yo te imagino Haciendo la paz con lo divino Siendo la luz de mi despertar Y la compañía de mi caminar Porque tú No has sido elección Hecho en vocación Porque tú No has sido elección Hecho en vocación Cada minuto me sabe a gloria Veo tu paisaje desde mi noria Me regocijo en mi mar de amores Que ha mitigado todos mis dolores Quiero bañarte de arriba Quiero tejerte un abrigo nuevo Para enredarme entre tus botones Como una tonta me hago ilusiones Cada segundo que permaneces Sentado en un banco se me apetece Verte en la cara Verte en la cara Apoya en tus piernas Y con tus caricias ponerme tienda Porque tú Porque tú No has sido elección Hecho en vocación Porque tú No has sido elección Hecho en vocación ¡Gracias! ¡Gracias!